Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Denuncia en presencia de loteadores. Vecinos de la población de Uncia al Norte, en Potosí, denuncian la presunta presencia de loteadores en este sector del país. Cabe mencionar que todos estos terrenos pertenecen a la Corporación Minera de Bolivia, por lo que hacen un llamado a las autoridades de Comibol para que se evite cualquier irregularidad. Presunta tala irregular de árboles. Desde Cotagaita, en Potosí, nuestro reportero denuncia quienes están talando estos árboles bajo el argumento de proyecto de riego. Esta actividad provocó la molestia de los vecinos del lugar, pero lamentablemente los encargados del mencionado proyecto no supieron dar explicación. Médicos bloquean calles del centro paseño. Casi todo el personal de turno habría instalado bloqueos en las calles que están por inmediaciones del Hospital Obrero en la zona de Miraflores, en La Paz. Lastimosamente, esta medida ocasionó serios perjuicios a quienes tenían que circular por el lugar. Escuelita en mal estado. Esta es la unidad educativa del municipio de Mapiri, en el departamento de La Paz. Como se puede apreciar en las imágenes, está totalmente inadecuada para que los niños y jóvenes del municipio puedan pasar clases de manera regular. Solicitan a las autoridades municipales puedan realizar los debidos arreglos para un adecuado funcionamiento. Distribuyen agua turbia. En este estado se estaría distribuyendo el agua potable en la ciudad de Lallagua, en Potosí. Ya se habría realizado el reclamo correspondiente, pero a la fecha, en especial por las mañanas, el agua llega en mal estado a los domicilios de esta población. Accidente deja a una persona fallecida. Este vehículo colisionó contra este tráiler en la carretera Cochabamba a Santa Cruz, sector Garra Senda 3. De este hecho, una persona falleció de manera inmediata. El caso fue atendido por personal de la policía caminera. Y el motorizado fue trasladado a dependencias policiales con fines investigativos. Minibus sufre vuelco de costado. Este minibus perdió el control y volcó en la avenida Canón y Goaillón de la zona de Cristo Rey, en La Paz. Nuestro reportero al día, quien grabó el accidente, solicita la construcción de reductores de velocidad, para que se pueda evitar de alguna manera estos hechos. Varias calles sin alumbrado público. Esta es la calle 1 de mayo y 12 de septiembre del municipio de Quillacoyo, en Cochabamba. Y según nuestro reportero, el lugar carece de alumbrado público desde hace más de dos meses. Indican que ya se habría realizado el reclamo a la empresa encargada, pero a la fecha, nadie atendió este problema. Una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país, por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670 8585. Y también a 7670 7004. Somos reporteros al día. Accidente deja a un fallecido. Este accidente se registró en la ciudad de Izucre, donde el chofer de este vehículo, en estado de ebriedad, impactó de manera frontal contra este micro de servicio público. Preliminarmente, se supo que el acompañante habría perdido la vida y la esposa del mismo, quien estaba en el asiento de atrás, quedó gravemente herida. Mientras que el chofer infractor fue conducido a dependencias policiales para confirmar o descartar un presumible estado de ebriedad. Vecinos de la zona de Bellavista, en el sur de la ciudad de La Paz, denuncian mal funcionamiento del funicular de la empresa Mi Teleférico, generando un gran perjuicio a los usuarios. Habrían suspendido el funcionamiento de este servicio. Ya serían varias semanas. Solicitan a los responsables un adecuado mantenimiento de esta telecabina. El chofer de este minibus de servicio público, perteneciente a un sindicato de la ciudad de El Alto, habría brindado mal servicio a los usuarios. Según nuestro reportero al día, se estacionaba en lugares prohibidos y como nadie subía, él no avanzaba. A esto se suma que después de escuchar el reclamo de los pasajeros, el mismo de manera mal educada los invitaba a bajarse sin antes cancelar. Piden a las autoridades controlen estos abusos. Bus viaja con sobrecarga. Este bus perteneciente a la empresa Unificado, que hacía el viaje a la ciudad de Cochabamba desde Oruro, se habría puesto a recoger sobrecarga en medio del camino. Lastimosamente, habría realizado más de tres paradas, generando grandes perjuicios a los usuarios que tenían que llegar a sus destinos. Solicitan a las autoridades de la ATT se sancione estas irregularidades. Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país.